Ya cubrí parte de este cómic en otros videos, pero aquí está la historia completa de Avengers contra Evil Avengers, los Avengers malvados. Pero antes de comenzar, no olviden de dejar su like. Entonces, aquí va. Vemos los edificios Baxter en el año 3030. Y adentro vemos que un anciano llamado Sean prende una máquina. Y sobre una plataforma vemos las botas metálicas de un traje. Falta un minuto para el despegue. Pero en eso se activa una alarma. Y Sean le dice a la otra persona que es su última oportunidad para cambiar de opinión. Y por lo tanto salvarse. Y afuera vemos que unos guardias intentan abrir las puertas. Y en eso llega alguien más. Son puertas de vibranio. No podemos, señor. Apártense. Y esta otra persona destruye las puertas. Y vemos que se trata de Franklin Richards. ¿Con qué planeas un viaje? No intentes detenerme. ¿Hace cuánto que nos conocemos, Rhodey? Soy Franklin. Siempre he sido Franklin. Y Rhodey, quien está en un traje de Iron Man, le dice. ¿No lo ves? Lo mandaron hacia el pasado. Yo los puedo ayudar. Y Franklin accede, pero le pregunta si se sabe las reglas. Y Rhodey dice. Que no hay ninguna. Y la máquina se activa. Y ya que se fue, Franklin dice. Haz que cuente. Solo tienes esta oportunidad. En el presente, los Avengers tienen una fiesta en la Torre de los Avengers. Celebran haber vencido a los constructores y a Thanos. Y Thor prepara la comida para todos. Hay cortes de carnes, hamburguesas y hamburguesas vegetarianas. Y llega la Capitana Universo y le pregunta qué quiere. Y ella responde que pie. Traigan los pies. Y en eso llega Hulk con cuatro charolas. Hay pies de aguamiel y pies de cerveza. ¿Cómo te suena eso, Capitana? Y en otra parte, Capitana Marvel le pregunta a Falcon que dónde está Steve. Está adentro, trabajando con Tony. No hay descanso para los cansados. Y vemos que adentro, Tony y Steve hablan sobre hacer cambios en el equipo. Capitana América quiere que el equipo sea más compacto. Y sugiere deshacerse de Wolverine y Spider-Man. Pero Tony se opone. Pues algún día necesitarán a muchos Avengers. No importa cómo llenas el equipo, lo importante es hacerlo porque es necesario. Y nunca será suficiente. Y afuera en la fiesta un remolino comienza a emerger. Y vemos que se trata de Rhodey del año 3030. Analiza su entorno y dice que es la fecha equivocada. Y en eso llegan Tony y Steve. ¿Qué está pasando? Tú. Y Rhodey lo jala. Y abre su máscara. ¿Qué año es? ¿Qué año es? Es el 2013. Diciembre. Ay, gracias a Dios. Feliz Navidad, amigo. ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué importan las fechas? Porque significa que todavía hay tiempo. Y Rhodey le explica que hay un planeta errante que se dirige a la Tierra a gran velocidad. Y Tony les explica a los demás Avengers que Banner ya lo revisó y está de acuerdo. Pero eso no es lo peor de todo. Y Rhodey les explica que este planeta errante viaja en línea recta y chocará contra la Tierra en menos de un mes. Y Hawkeye dice que si viaja en línea recta significa que alguien la disparó hacia ellos. Pero Banner dice que para que eso fuera posible alguien lo tuvo que haber lanzado hace miles o millones de años. Algo que ve como muy improbable. Pero Tony le dice que no está considerando algo. ¿Qué tal si no lo lanzaron desde el pasado? Y Rhodey dice, chico listo. Pero ayer o mañana no importan. Concéntrense en el ahora. Y tres semanas después, en la superficie de Marte, vemos que ya construyeron una gran estructura. Y la Capitana Marvel pregunta, ¿esto funcionará? Y Banner dice que en teoría sí. Y tienen los recursos necesarios gracias al Iron Man del 3030. Pero tanto Capitán América como Capitana Marvel preguntan que si eso no provoca una paradoja de viaje en el tiempo. Y Banner les dice que así no funciona. Y en otra parte vemos que Tony va con Rhodey. Le dice que lleva ahí semanas y todavía no sabe quién es. ¿Por qué no te quitas el casco? Quizá no quiero que sepas quién soy. Quizá hay una buena razón para eso. Y Tony le pregunta si es inteligencia artificial. Pues soy más inteligente que tú. Eso es cierto. Oye, ¿qué es eso? Eso no estaba en los planos. Es tu regalo de Navidad, Stark. Pero tendrás que esperar para abrirlo. Y tres días después, está listo. Y Cap dice, está bien, Eden. Sácanos de aquí. Y los teletransporta a todos salvo a Hulk. Estamos en órbita, Hulk. Danos un empujón. Y Hulk salta y empuja a la base. Y esta viaja a gran velocidad hacia el planeta errante. Y Starbrand hace un agujero en la superficie. Y la estructura choca contra el planeta. Y vemos que Hyperion y Thor están sobre la tierra esperando a este planeta. Y Rhodey dice, encendiendo el mecanismo. Estoy moviendo el planeta errante ligeramente fuera de su fase. Prepárense para el impacto. La estación se activa y desprende una luz. Y vemos que el planeta está sobre la tierra. Superposición. Hyperion, ¿estás listo? Y Hyperion detiene el planeta. Lo tengo. Ahora hermano. Ahora. Y Thor levanta su martillo sobre un gran botón. Y lo golpea. Y en eso el eje ha quedado incrustado. Ahora ambos mundos ocupan el mismo espacio. Y más tarde, sobre la torre de los Avengers, Tony va con el Iron Man del año 3030. Y dice que tiene dudas sobre que sea inteligencia artificial. Cambié de opinión. Creo que hay alguien ahí adentro. Y Rhodey se quita el casco y le muestra su cara. Y Rhodey le revela que es su nieta. Vine a darte esto. ¿Y qué es? Una alternativa de lo que pasó originalmente. Y le explica que originalmente los Avengers destruyeron el planeta errante. Pero lo que hicieron será más benéfico más adelante. Transformaron el planeta errante en una gran fuente de energía. Y eso es bueno, pero esconde su verdadero propósito. ¿Qué hiciste? Te hice una nueva arma. Y es mejor que tus bombas antimaterias. ¿Y por qué? Porque es navidad. Porque el tiempo en que has estado ocultando esto está por acabar. Y pronto todos intentarán matarte. Quisiera ser más, abuelo. Pero no puedo. Porque se me acaba el tiempo. Entonces, buena suerte. La vas a necesitar. Un helicarrier de S.H.I.E.L.D. vuela sobre Nueva York. Y un Quinjet desciende a un sitio con mucho humo y escombros. Aterriza y del Quinjet sale la directora de S.H.I.E.L.D., Maria Hill. La llevan a una tienda donde hay varios científicos. Reporte. Y uno de ellos le dice que los artefactos que tienen su ropa y en su piel implican que se trata de un viajero. Tiene materia extraña. Pero ella dice que no hay necesidad de hacer pruebas. Puede confirmar quién es con sus propios ojos. Ese es Hank Pym. Tenemos un Avenger muerto en nuestras manos. Cuatro horas antes, en la isla AIM, vemos unos científicos poner un cristal de gran energía en la máquina de extracción multiversal. Y la activan. La ministra superia le pide a los científicos un reporte. Le dicen que con la nueva fuente de energía podrán llevar a cabo varios intentos. Entonces comienzan uno de estos intentos. Veamos que hay por ahí en el multiverso. El extractor entra por el portal. Parece que tenemos algo. O no. No puede ser. Código negro. Y detienen el procedimiento. Varios guardias llegan y apuntan sus armas hacia lo que sale del portal. Aseguren la isla. ¿Qué es? Algo imposible. De todas las cosas que pudimos haber minado, ¿y qué encontramos? Los Avengers. General America y Ironmonger analizan el lugar. Pero Wasp dice que al menos el mundo no se está colapsando a su alrededor. Thor no está feliz que le estén apuntando con armas. Entonces el científico supremo les dice que bajen las armas y se acerca a los Avengers. ¿Dónde estamos? En la isla AIM. No me refería a eso. Hulk se desespera y toma al científico. ¿Qué mundo es este? Su peria les dice que están en la tierra. No es posible. Pues están aquí. Somos buenos en robar cosas antes de que sean destruidas. Y el general America piensa en su tierra. Ironmonger dice que se tienen que ir de ahí. ¿A dónde van? A casa. Y Thor los saca de ahí. El científico supremo y su peria ven a través del portal. Él dice que es tiempo de mover a la siguiente fase. Y dice, activen los exploradores. Los Avengers habían ido a Nueva York. Thor revisó la zona y les confirma que en efecto es la ciudad. Pero no pudo encontrar la fortaleza. Hank dice que debería estar ahí. Pero Janet le dice que quizá no todas las tierras son iguales. Ironmonger dice que han de existir una infinidad de universos. Diferenciados por cosas mínimas o cosas completamente diferentes. Eso explica lo que le pasó a nuestro mundo. Y vemos que presenciaron una incursión. Una tierra colapsando con otra. Pero en eso un portal se abrió y lo sacó de ahí. Ironmonger se pregunta si serán diferentes en este nuevo mundo. Y varias personas los comienzan a ver. Janet dice que si no hay Avengers en este mundo, podrían comenzar de cero y hacer lo mejor que la vez pasada. Thor dice que las personas siempre han necesitado instrucción. Y se molesta con las personas. ¿Por qué no están de rodillas? ¿No ven que soy su dios? Golpea su martillo contra el suelo, desciendo un enorme rayo y mata a varias personas. Este es un mundo de Avengers. En el presente, Maria Hill analiza estas imágenes. Dice que no sabe qué pasó desde entonces porque las cámaras se descompusieron. En cuanto al visitante, unos análisis muestran que se trata de Hank Pym, pero otros apuntan a la posibilidad de que no es él. No sé lo que está pasando. Entonces, Capitán, exactamente donde estaba hace tres horas. Y vemos que con ella están los Avengers. Pero los agentes de S.H.I.E.L.D. los tienen vigilados de cerca. Hace un mes, en Perth, Australia, vemos a científicos de I.M. sacar muestras de los Avengers quienes están inconscientes. Y hace tres semanas, vemos que sus experimentos con las muestras avanzan a un excelente ritmo. Y hace una semana, un científico dice, estamos listos doctor, encendiendo. Y prenden las máquinas. Hola, ¿me pueden escuchar? Y un ser dice, ¿estoy vivo? Sí, y mejor que solo estar vivo. Tienes un propósito. Pronto sus conciencias se expandirán. Pero comencemos con la programación de base. ¿Pueden enseñarnos lo que son? Estos seres se transforman y parecen extrañas combinaciones de los Avengers. Y uno dice, yo soy un adaptoide, mejorado de modelos previos. Clase explorador, construido para minar el multiverso. Y vemos que hace tres horas, el Thor malvado dice, este es un mundo de Avengers. Y ataca personas con sus rayos. Todos los seres deben saber lo que son. Y ahora estos han aprendido su lugar. Pero en eso, Ironmonger dice, estén alerta. Detecto una anomalía espacial. Un agujero de gusano, espacio translocalizado. Y arriba de ellos se abre un portal. Y de este emergen los adaptoides. Superia quiere probar sus habilidades. Derroten y capturan estos especímenes de otro espacio y de otro tiempo. Rápido. Y los adaptoides pelean contra los Avengers malvados. Y Wasp activa un control. Hulk, ataca. Y en eso, Hulk ataca a los adaptoides. Hulk, atacar. Hulk, atacar. Y Hulk comienza a destruir a uno de los adaptoides. Y uno de los adaptoides dice que el gigante está siendo controlado. Y toma al que lo controla. A Wasp. Oh no. Ironmonger llega y ataca el adaptoide. Aléjate de ella. General America llega y pregunta. ¿Estás bien Wasp? No idiota. El control se fue. Ya no puedo controlar a Banner. Y en eso Hulk revierte a Bruce Banner. ¿Qué está pasando? Espera. Estoy libre. Está bien Dr. Banner. Sé que se puede sentir incómodo. Ven a mí. Te puedo proteger. Pero él se va. Me voy de aquí. Banner. Y Ant-Man dice que irá atrás de él. Pero en eso un adaptoide lo toma por detrás y le rompe el cuello. Espesima interminado. Y Wasp le dice al general que se tienen que ir ahora. De acuerdo. Luego vendremos por Banner. Thor. Sácanos de aquí. Y los científicos de AIM dicen que esto fue un desastre. Su fracaso es inaceptable. Y comienzan a translocalizarse a la base. Adaptoides. Nos vamos. Tanto los Avengers como los adaptoides y los científicos de AIM se van. Y lo único que queda ahí es Ant-Man. Y en el presente, Maria Hill le dice a los Avengers. Exactamente donde estaban hace 3 horas. Me estaba haciendo las uñas. Y Smasher y la capitana Marvel dicen que estaban entrenando. Thor dice que estaba bebiendo. Y Iron Man dice que también se estaba haciendo las uñas. Y Cap dice. No fuimos nosotros, Maria. Es tiempo de pensar en todas las posibilidades. Y Hyperion analiza el cuerpo de Hank Pym. Dice que en la Tierra, todos los cuerpos absorben cierta radiación de la estrella local. El sol emite una radiación específica. Eso debido a su tamaño y edad. Y la persona que está ahí no nació ni fue criado en ese planeta. Me cuesta trabajo pensar que no se hayan dado cuenta de esto, directora Hill. Si nos dimos cuenta. Pero este es S.H.I.E.L.D. y están en mi helicarrier. Y puedo hacer la pregunta que me plazca. ¿Quieres decirme qué crees que está pasando? Y Iron Man dice. Sí, este no es nuestro Hank Pym. Algo que ya te pude haber dicho. Según esto, ¿qué Avengers estaban presentes? Y Maria Hill dice que hay un consenso de que al menos estaba Thor y Hulk. También hay mención de Cap, Wasp y él. Y Tony comienza a repasar los datos. ¿Hay descripción de la armadura que está utilizando? ¿Color, diseño, cosas del estilo? Sí, están referenciadas en los reportes. Ah, lo tengo. Y Tony dice que todas sus armaduras tienen un código de transpondedor. Así las puede localizar donde estén en el mundo. Si tienen suerte, podrán localizarlos. Ah, vaya. Eso fue rápido. ¿Los encontraste? Sí, siguen aquí. Y los apunta en un mapa de Nueva York. Mientras tanto, vemos que el otro Bruce Banner se dirige a un edificio. Se sube al elevador, se baja en un piso y dice, si existe en mi mundo, quizá aquí también. Y pone su palma sobre un escáner. Identidad confirmada. Robert Bruce Banner. Acceso concedido. La puerta se abre y él entra. Oh, ¿qué estás haciendo aquí? Y adentro está Bruce Banner, pensando, ¿tú qué haces aquí? Mientras tanto, en la isla AIM vemos a los adaptoides. Misión secundaria, recuperación y contención incompleta. Misión primaria, exploración, en espera. Activando fase de adaptación transicional, cambiando a diseño homogéneo. Un adaptoide toca a otro y comienza a cambiar, asemejándose a él. Glass explorador en línea, adaptación variable, independiente. Y luego ese adaptoide cambia un diseño nuevo, no pareciéndose a los Avengers. Función importa más que la imitación, rechazando diseño original, adaptando a estándar de homogéneo. Misión primaria, exploración. Comenzando cuenta regresiva. Clase explorador en línea. Y consciente. El Bruce Banner de la otra realidad pregunta, ¿Señor Banner? ¿Me imagino? Doctor Banner. Interesante. Doctor. Entonces si hay diferencias. Y el doctor le explica que el cuarto en el que están es a prueba de Hawks. Está hecho de adamantio y vibranio. Con campos de fuerza y gravedad artificial. Va ahí cuando está de malas. Entonces todavía te conviertes en monstruo cuando te enojas. ¿Tú no? Ya no me enojo. Y explica que fue lobotomizado. Y ya no tiene emociones. Solo se convierte en monstruo cuando esas áreas latentes son estimuladas artificialmente. Tiene un implante activado remotamente. Y los Avengers toman turnos. El control fue dañado y por eso pudo escapar. Y le gustaría quedarse ahí. ¿Hay algo más que deba saber de tu condición? Pues no me gustan estos pantalones. No, me refiero médicamente. Ah sí, hay una cosa más. Soy un sociópata. Pero no creo que eso deba ser un problema. Eso veremos. ¿Sabes dónde están? No lo sé. Quizás estén en la torre imperial. Y el señor Banner encuentra alimento. Ah. Toma un sándwich y pregunta. ¿No te ibas a comer esta cosa, o sí? Pero el doctor lo golpea y lo deja inconsciente. No te creo. Creo que todavía te puedes enojar. Y el doctor se enoja. El científico supremo regaña a unos científicos. No sé qué estaba pensando cuando te traje de Harvard. Y mata a uno de ellos. Superior explica a los demás científicos que ahora entran a la fase de control de daños. Esta es una imagen obtenida de nuestro satélite. Los Avengers han hecho contacto con los otros Avengers. Y el científico supremo dice. Capturarán a los otros Avengers y los traerán de vuelta. Los llevaremos a su espacio nativo. ¿Y qué tal si no los podemos capturar? Solo traiga los cadáveres, doctor. Y mientras tanto, vemos que los Avengers pelean contra los Evil Avengers. Ironmonger golpea a Iron Man. Combate mano a mano. No peleas como yo. ¿Como tú? Ah. Eres un Stark. El hijo, me imagino. Sí. Y yo ya estoy harto de todos los Iron Men apareciendo por aquí. Y le lanza unos misiles pequeños, pero no le hace nada. Y dice. Iron Men, yo no soy un hombre. Soy Ironmonger. Y Tony le quita el casco. Veamos quién está detrás de la máscara. Por Dios. Jarvis. ¿Cómo? Y Jarvis lo golpea. Te he odiado desde que naciste, Anthony. Maté a tu padre después de que construyera la máquina. Y después te maté en la cuna. Entonces, Jarvis, considera esto tu despido. Y Tony le lanza un rayo en la cara. Mientras tanto, el capitán dice. Y me imagino que en realidad, tú eres un nazi. No. Solo soy yo. El general Rogers. Me imagino que somos parecidos. Me gusta el pie de manzana, el béisbol y botas en los cuellos. General, ¿eh? Eso ha de doler. Y Cap le avienta su escudo. Mientras tanto, el Thor malvado le dice a Thor que deberían unir fuerzas. Juntos podrían gobernar el mundo. Como los dioses deberían. ¿Qué dices, inmortal? Me imagino cuánto ha de valer un dios que no puede ni siquiera proteger su espalda. Y en eso, Hyperion ataca al Thor malvado por detrás. Y este suelta su martillo. Y el martillo dice. Aquel que empuñe este martillo, si es indigno de él, poseerá el poder de Thor. Con dos R's. Y parece que los Avengers han derrotado a los Avengers malvados. Pero en eso, llega Hulk. Se pone en medio de ellos y Thor pregunta. Bruce, ¿eres tú? Pero Hulk lo golpea. Y en eso vemos que los científicos de AIM les están apuntando. Disparan y los encapsulan en una burbuja temporal. Entran y uno sugiere matar a todos. Lo siento, teniente. Aunque apruebo tu ambición, las órdenes fueron claras. Hay que removerlo sin dejar atrás rastros de AIM. Y se comienzan a llevar a los Avengers malvados. Mientras tanto, en la isla AIM, los adaptoides se han liberado de los sistemas de seguridad. Y están enfrente de un portal. Entonces, el multiverso, como los humanos de la antigüedad, nos sumergimos al misterio. Un camino hacia lo desconocido. Y entran al portal. En las noticias reportan lo sucedido en la torre de los Avengers. Hulk provocó un incendio. Maria Hill habla con los medios y dice que protocolos para situaciones como esta han sido puestos en marcha. Y Capitán América dice que está de acuerdo con lo que está haciendo S.H.I.E.L.D. en esta situación. Y vemos que Bruce Banner está bajo la custodia de S.H.I.E.L.D. Y cuatro horas antes de esto, vemos que Bruce llega a la torre de los Avengers. Y se reúne a solas con Tony. Bruce, te tengo que preguntar. ¿Eres tú o eres el otro? Ah, solo soy yo. Y tenemos que platicar. ¿Qué hay en la maleta? No te preocupes por ella. Está bien, pero tenemos que hacer esto rápido. Los demás están buscando a estos Avengers malvados de otro universo. Banner, te perdiste de mucho. Sí, me entré, pero no los encontrarás. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a decir lo que está pasando? Pero Bruce le contesta con una pregunta. ¿Por qué armaste el equipo de los Avengers la forma en que lo hiciste? ¿Qué? Este equipo, la versión actual de los Avengers. ¿Por qué la construiste de esta forma? Pues Steve tiene algo que ver. No, no es cierto. He visto tu red con miembros actuales y potenciales. Tu máquina de Avengers. Bruce, no sé de qué estás hablando. Ya había pensado en esto por algo de tiempo. Y era como un rompecabezas con muchas piezas faltantes. Pero luego pasó esto de los otros Avengers. Y cuando llegué con ustedes al Empire State, todo tuvo sentido. Espera, ¿eras tú? Así es. Pero atacaste a Thor. Tenía que dar la impresión que estaba con ellos. Aparte, el monstruo tiene algo con deidades. Veo un dios, golpea un dios. Entonces, si estabas con ellos, ¿a dónde desaparecieron? No fuimos nosotros. Fue un equipo de AIM. Vinieron a recuperar lo que habían desatado en este mundo. No querían que nadie se enterara. Y vemos lo que pasó cuando llegaron a la isla AIM. ¿Nos vas a mandar de vuelta? Nuestro mundo está muriendo. De hecho, ya está muerto. Pero no irán ahí. Los queremos mandar a alguna otra parte. Y el general America dice que hay algún lugar sin Avengers. Excepto ustedes, ¿verdad? Claro. Bien. Doctor, activen el taladro. La tierra 83-292 servirá. Es un paraíso esperando ser saqueado. Y los Avengers malvados entran. Pero Bruce se queda atrás. ¿No va a entrar, señor Banner? Primero, tengo una pregunta. ¿Qué está pasando aquí? Y el científico supremo le dice que la teoría que tienen es que el multiverso está muriendo. Y la tierra, de alguna forma, es el centro de todo. Y luego me dijo, ¿no te parece emocionante? Y Tony admite que esa es una teoría. ¿Y qué pasó después? El monstruo hizo daño por miles de millones de dólares. Y luego vine aquí. Hay unos problemas que uno no quiere solucionar. Pero no podemos parar de hacernos preguntas. Sí, como, ¿qué hay en la maleta, Bruce? ¿Por qué creaste el equipo de Avengers en la forma en que lo hiciste? ¿Era tiempo de hacer algo nuevo? ¿Porque el multiverso está muriendo? ¿Necesitabas un equipo poderoso para lidiar con cualquier problema mientras tú lidiabas con el verdadero problema? ¿Por eso te quedaste en la tierra durante la guerra contra los constructores? No sé de lo que estás hablando. Claro que sí. Por eso construiste esa esfera Dyson. Por tu diseño era obvio que no tenías planes de acabarla. Solo requerías una cantidad específica de la energía del sol, porque has vuelto al negocio de las armas. ¿No es así? Y quizá otros no lo vean. Pero es imposible para mí no notar la influencia de Reed y T'Challa en los diseños. Incluso un poco de Hank McCoy. Es verdad, ¿no es así? El colapso del multiverso. Y has traído al equipo de vuelta. Has reunido a los Illuminati. ¿No es así? Y Tony piensa un momento y por fin dice, sí. Bruce abre la maleta, saca una jeringa y se inyecta. Son tranquilizadores. Es un buen plan. Es mejor platicar las cosas. Y pregunta lo que quieras. Te responderé. ¿Es verdad? Me ha tocado ver otro mundo llenar los cielos. He visto a cinco tierras morir. Entonces sí, es real. Y Tony le explica la necesidad de las armas. O una tierra muere y una incursión acaba salvando a dos universos. O ambas sierras mueren llevándose consigo dos universos. Ah, eso explica otras cosas. El planeta errante que está fuera de fase alrededor del mundo. Lo vendiste como una solución energética. Pero sí, es un arma. ¿Y qué del destructor de mundos que robamos de los constructores? Está en órbita alrededor de Júpiter. Está listo y completamente operacional. Y Bruce inyecta otro tranquilizante. Tony le dice que a pesar de esto no ha usado las armas. Pero Bruce le pregunta que si planea hacerlo. En realidad no lo sé. Pero tienes que tomar una decisión, Bruce. O te sigues inyectando o puedes hacer lo que haces. Eres el destructor de mundos. ¿No es así? Ya en el presente, Tony le puso un regulador sináptico al otro Bruce Banner. Explica que con eso evitará que se transforme en Hulk. Aunque ya no podrá hablar. Y Maria Hill está de acuerdo. Hulk dejará de ser un problema para los Avengers. S.H.I.E.L.D. se hará cargo de él. Tiempo después, Bruce y Tony están en la necrópolis. Tony le explica que intentan salvar todo lo que existe y existirá. Y dime Tony, ¿por cuánto tiempo crees que puedas hacer esto antes de ser descubierto? Por el tiempo que necesite. Todo está en juego, Bruce. Absolutamente todo. Bienvenido al club. Y enfrente de ellos están los Illuminati. Mientras tanto, los adaptoides viajan por el espacio inhabitable. Y a lo lejos ven una ciudad. Llegan y unos seres dicen. Regalos de la red. La adaptación está entre nosotros. Y estos seres se acercan a los adaptoides. ¿Reconoces lo que soy? Un omnimorfo consciente. No biológico. Adaptoide. Y los adaptoides comienzan a tomar la forma de los otros. Ahora son como nosotros. Son cartógrafos. Y ahí acaba la historia de los Avengers contra los Evil Avengers. Los Avengers malvados. Espero que esta historia les haya gustado y si fue así, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Si tienen alguna duda o comentario, déjenlo abajo. Y como siempre, yo soy su amigo Larry y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces chao.